Me han quitado mi hijo, es como que me hayan quitado una mano o un ojo. Con esfuerzo, José Aranda, de 52 años de edad, viaja desde Chapeltique, San Miguel, para obtener información de su hijo, José Ismael Aranda Mendoza, quien fue detenido hace poco más de un año bajo el régimen de excepción y se encuentra recluido en el penal de Mariona. Él estaba sentado en la grada, dijo, prendió el teléfono, dijo, a ver, oír música de YouTube. Luego llegó la policía, dijo, vos sos el que está jodiendo. No, le dijo, yo estoy tranquilo, estoy viendo música. ¿Está el DUI? Le vieron el DUI, le quitaron el teléfono, le dijeron, a ver. Le dijeron ellos, no. No, no tiene nada, dijo, en el sistema, pero como quiera lo vamos a llevar. Fui a preguntar el siguiente día, me dijeron, pues ahorita lo acaban de llevar para Mariona. Y le digo yo, ¿cuál es el delito que le han puesto? Va por agrupaciones ilícitas. Don José sufrió un accidente laboral en el año 2014, que lo dejó en silla de ruedas, situación que dificulta su movilidad y ha afectado su situación económica. A pesar de las dificultades, viaja cada vez que puede para poder entregar el paquete alimenticio para su hijo. Para mí ha sido muy difícil, soy una persona que no me puedo movilizar por mi propia cuenta. Para poder yo venirle a dejar paquete a él, debo de tener cerca de 200 dólares, cerca de 200 dólares, para pasarle lo esencial, lo mínimo. La situación económica mía, pues no puedo trabajar, no me permite venirlo a ver mes a mes. En cada viaje, don José gasta 10 dólares de transporte público desde San Miguel a San Salvador. Después, debe abordar un taxi desde la terminal de Oriente hasta el centro penal. Ese viaje tiene un costo de entre 45 y 55 dólares. A eso se le suman los 50 dólares del paquete que compra a las afueras del penal. Yo, pues, pido a la Procuradora General de Derechos Humanos que revise el caso de mi hijo bien. Pido justicia para mi hijo y así como yo estoy pasando esta situación, hay muchas familias también. Desde el 27 de marzo de 2022 al 16 de abril de este año, son 67.467 las personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción. El ministro Gustavo Villatoro aseguró que más de 4.000 personas han sido liberadas por orden judicial al comprobar que colaboraron con pandilleros, pero en contra de su voluntad. El ministro Gustavo Villatoro